Tu amor es tan completamente tierno, forrado de recuerdos Y sin saber ese olor la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma Ártame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río, como la gente, como agua de la fuente Frío, 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 como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres Frío, frío, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres Frío, frío, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres Frío, 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 como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres Frío, 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 como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres ¡Romeo! ¡Romeo! Hey, escucha las palabras de Romeo No sé si has cambiado de opinión y no te vas si tu vuelo de las tres cancelaras Como me invento arte de magia, como logro que me ames mucho más Sé que tal vez no lo digas pero me ves un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale que sugiero por el favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Donde sea de chaperón Llévame contigo Habrá desonación Llévame contigo Donde venga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Follow a tu amor Come on You know who's the best I am The king Copy Pa'ra ti Hasta siempre te amare fue un refrán Y el matrimonio un papel que romperás Si es que acaso queda un poco de cariñito Regalarme tu amistad Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Tú seas maldita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Y llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le piga mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Llora guitarra Llora Jesús Llévame contigo 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 Dile a la mañana que se acerca a mis sueños Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté tu valleta aquí en Fukuoka Tu valleta en Fukuoka Y un atardecer pinto de cambas el cielo Caminé a la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y masioho Canté tu valleta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una valleta en Fukuoka Una valleta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las ganeotas Con tu piel de abrigo Quiero vivir bachata en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con ishi wa ojai o goza y masioho Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero cantar contigo Quiero una valleta en Fukuoka Una valleta en Fukuoka Sueños de arena en las olas Besos me daba tu boca Tengo estrellas y rosas Niña cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Si Quiero cantar contigo Quiero Una valleta en Fukuoka Una valleta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Fukuoka Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es mas divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Si la regla Si la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo el alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho Quiero a medir tu sensatez A medir tu sensatez Y una aventura Es mas divertida Es mas divertida Tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Si te parece prudente Esta propuesta indecente Si te parece prudente 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 Me and you 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 You a bad boy Me and you You Ay chichi Chora guitarra Chora A ti te canto solo a ti Bachata con inspiración A ti princesa linda De mi corazón Amada tu eres para mi Como ramito de azahar Manzana y palomita De mi palomar Oh de mi palomar Amor inmenso Mas ancho que el mar Tus besos se han quedado En mi cara mujer Son como ceñizos De amor en mi piel Tus besos procurándome En esta canción Viven en la esquina De mi corazón Tus besos me enamoran Me colman de bien Besos de ternura Besitos de miel Tus besos que me arrullan Me dan la ilusión Balsa y perfume Pa' mi corazón Guararap 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 Hermosa luces para mi Guararap Guararap Tus ojos mi revelación Guararap Guararap No hay nada como el dulce Que tiene tu voz Soy como el dulce Que tiene tu voz Perfecta tu eres para mi Guararap Guararap Tu cuello y tus cabellos Guararap Guararap Columna de palacio Y horquillas de sol Oh, horquillas de sol Incienso y mi rampa Mi corazón Porque tus besos Se han quedado en mi cara Mujer Son como ceritos De amor en mi piel Tus besos procurándome En esta canción Viven en la esquina De mi corazón Tus besos me enamoran Me cubren de bien Besos de ternura Besitos de miel Tus besos que me arrullan Me dan la ilusión Pasa muy perfume Pa' mi corazón Viste que de amanecer Cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto Y profundo es tu amor Cuán alto Y profundo es tu amor Tus besos se han quedado En mi cara Mujer Son como ceritos De amor en mi piel Tus besos procurándome En esta canción Viven en la esquina De mi corazón Tus besos que me arrullan Me colman de bien Besos de ternura Besitos de miel Tus besos me enamoran Me dan la ilusión Pasa mi perfume Pa' mi corazón Pa' mi corazón Pa' mi corazón Guau Ya me han informado Que tu novio Que tu novio es un insípido Aburrido Que eres bogata Y el tan frío Dice tu amiguita Que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha Sospecha que soy un pirata Y no vares tu dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Y solo es prestada La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Dicen que un clavo Saca un clavo Pero eso es solo rima Existe una herramienta Que es el tiempo No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Y solo es prestada La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Mía, mía, mía Mía, mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Hombres, si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago un día Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con prisas Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce Al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte Besarte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Cuando me hablas Oigo un coro de amor Para dos El falsete De un te quiero Pegado a tu voz Que bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Mirarte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Tres Me Now Te lo digo Te lo digo Oh yeah A post de los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de quijote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi alma en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven No soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos Del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen compasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras No tienen compasión La reto a otro duelo Pero mío Quéasi estándthat Fierta que Lo audiencia Llora Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar rota y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Perdí Jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela Y hacer burbujas y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, 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 oh Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciaré esta locura mojado en ti He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí, tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir condenado y soy feliz Tried to keep my balance but I still fall But how'd I fall so hard? Right to your arms wet, girl Wrapped inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause It leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to usher I'll give you my heart, girl But you got a promise Prometeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucha las palabras Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y por mucho honor Don't doubt it, baby Ooh, I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Trust somebody's like I'm drowning No, I've gone for you, love, oh, baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a promise Prometeme, mami Promise you'll hold me Hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary PRIVILEMENT Yeah, yo, mami Olm, ya Talk to me Hey Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl, you got a promise Promise that you love me, baby Promise you'll hold me, touch me, love me Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Tengo un mix que dice no confiar en mujeres porque al final todas salen iguales Les das confianza y te traicionan, pon tu mano y comerán Date la vuelta y verás como te va Pienso que algunas son así porque alguien las lastimó No significa que todas sean malas Todas tienen buen corazón, pero han tenido un mal amor Que les dejó el corazón muy dañado Una caricia de ellas es como tocar el cielo Pero si la lastima es que hará vivir un infierno Cualquier mujer es buena, pero si está nada bien No digas que es mala cuando le ha sido infiel No le autor que es culpa si te dejó Si fuiste el primero que la tencionó Ella se desquietó de lo que le hiciste Ahora te enamoras y para ella solo eres un chiste Una caricia de ellas es como tocar el cielo Pero si la lastima es que hará vivir un infierno Cualquier mujer es buena, pero si está nada bien No digas que es mala cuando le ha sido infiel No le autor que es culpa si te dejó Si fuiste el primero que la tencionó Ella se desquietó de lo que le hiciste Ahora te enamoras y para ella solo eres un chiste Castelo, hermano, music Quizás cuando me conociste Era diferente a lo que soy ahora Yo no he cambiado para amar No soy otra persona Sigo siendo el mismo, pero ya maduré un poco Ya no pienso en mí, ahora pienso en nosotros Ya no miro la vida como un juego Ahora solo pienso en salir adelante Uh, ahora ya no somos tres Ahora hay alguien más Uh, pero yo sé que eso no te obligará a quedarte aquí conmigo Y puede pasar mil primaveras No sientas tormentas y un verano sin sol Quizás mañana ya no me quieras Pero no me quejo porque así es el amor Nada dura para siempre Todo tiene un principio y tiene un final Solo hay que disfrutar el día a día Y los recuerdos que quedan para toda la vida El mundo no se acaba Todo seguir igual No moriré si no estás Ni dejaré de respirar Es algo que no quiero aguantar Por eso el tiempo que estemos juntos Nos tendremos que amar Quizás cuando me conociste Era diferente a lo que soy ahora Yo no he cambiado para mal No soy otra persona Uh, ahora ya no somos tres Ahora hay alguien más Uh, pero yo sé que eso no te obligará a quedarte aquí conmigo Y puede pasar mil primaveras No sientas tormentas y un verano sin sol Quizás mañana ya no me quieras Pero no me quejo porque así es el amor Nada dura para siempre Todo tiene un principio y tiene un final Solo hay que disfrutar el día a día Y los recuerdos que quedan para toda la vida Dímelo, Cris Dímelo, yeah, yeah Dímelo, yeah, 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 yeah Dímelo, yeah, 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 yeah Un sentimiento, man Dímelo, Castel Uh, 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 uh Escucha tu mano Si un mensajito alegra la vida, un beso estaría mejor O despertarse con el mejor café, ese café de tus ojos Recibir una llamada a mediodía, preguntando cómo ha ido mi día Me sustenta el alma y el corazón Yo quisiera amanecer contigo cada mañana Compartiendo con toda la almohada Y dejar que su lente por nuestra ventana Y buque una sonrisa en tu cara Llévate café hasta la cama Y comenzar con tu seguida Cristian Pesati Castello Urbano Cristian Martínez Castello Urbano Music Cristian Martínez, dímelo Va chateando Hoy le conté a un amigo que ayer te lloraba Y me recordó Es normal que un hombre sufra cuando de verdad ama Todos hemos llorado por algún amor Ninguno se ha salvado de una desilusión El que diga que no, ese solo se miente Ningún hombre se va limpio sin pagar su penitente No es ser cobarde, no es ser débil El corazón siente cuando lo hiere El macho más macho llorado por amor Lágrimas que brotan diluvio de dolor Las heridas que deja el amor Son para siempre No se curan así de repente El corazón sufre por culpa de la mente Por los recuerdos que vagan frecuentemente No es ser cobarde, no es ser débil El corazón siente cuando lo hiere El macho más macho llorado por amor Lágrimas que brotan diluvio de dolor Joder, te extraño mucho, bebé Dímelo, Chris Castel Urbano, ooh, ooh Baby, baby, why No es ser cobarde, no es ser débil El corazón siente cuando lo hiere Es macho, mamacho, llorado por amor Lágrimas que brotan, diluvio de dolor Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en los mares Como huellas en hierro Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosten tus mejillas Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus mejillas Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres el sueño Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 ay Amor Lo rising satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor, te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahogue en un gemido, te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo, ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi sol, un letardo de azul, un eclipse de mar, tu vida, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi sol, un letardo de azul, un eclipse de mar, tu vida, ay, 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 amor, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, 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 ay Miren